Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Llevo un par de semanas con esta gráfica reacondicionada. Lo primero que tengo que decirles es, sí, sigue viva, no se me ha muerto. Al comienzo tuve unos cuantos problemas con esta gráfica, que si vieron mi video anterior, logré solucionarlos. Pero el error que siempre persistía, era que después de un rato de estar en un juego, este se cerraba de la nada y los drivers de AMD se reiniciaban por completo. Tenía que volver a configurar todo otra vez en el panel de AMD. Felizmente, todos los cambios y configuraciones que ya había hecho, los pude guardar en un pequeño archivo. Y con solo un par de clics, se volví a restablecer mi configuración anterior. Cabe resaltar que este error no me ocurrió muy seguido. Al principio pensé que este error se debía a algún fallo de hardware en la gráfica. Al ser una gráfica como es, usada, minada y reacondicionada, tal vez tenga un fallo interno en alguno de sus componentes. Pero por lo que pude averiguar en internet, esto no solo me pasaba a mí. Este problema con los drivers de AMD, les ocurría lo mismo a personas que también tienen gráficas nuevas y de marcas reconocidas. Así que se me quitó la preocupación al saber que el fallo no era de la misma gráfica en sí, sino de los propios drivers de AMD. Felizmente, hace poco salió una nueva versión y el error de los drivers desapareció por completo. Durante todo este tiempo he estado jugando con esta gráfica a varios juegos con FSR activado. Y quiero contarles que esta tecnología es increíble. Como todos ya saben, AMD cuenta con la tecnología FSR, que es una tecnología de reescalado de imagen, similar a DLSS de NVIDIA. Aunque por el momento, DLSS tiene mejor rendimiento en los juegos que FSR. Pero FSR funciona tanto en gráficas de AMD y NVIDIA, y si no estoy equivocado, también funciona en las gráficas Intel. Actualmente tenemos FSR 2.2, pero son pocos los juegos que lo implementan. Pero existe un gran listado de juegos compatibles con FSR 2.1, que es un preludio de rendimiento que obtendremos a futuro, cuando simplemente FSR 2.2. Bien, ahora quiero mostrarles cómo va esta gráfica cuando tenemos FSR activado. En Spider-Man Remastered podemos ver que las temperaturas son idénticas. A la izquierda tenemos una resolución 1080p nativa, con todas las opciones en Ultra. Pero podemos apreciar que si activamos FSR, el rendimiento de esta gráfica aumenta y ganamos unos 20 a 25 FPS. Lo cual es una excelente ganancia de FPS. La diferencia de calidad de la imagen entre uno y otro es prácticamente imperceptible. ¡Alerta de paloma! ¡Oh, regresa, besita! ¡Ah, me atraparé más tarde! ¡Oh! 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 Acercando un poco más la imagen, con FSR tenemos un poco de borrosidad y efecto fantasma en objetos que están a la distancia. Esto es algo que pasa muy desapercibido mientras jugamos. Para notar esos detalles tendríamos que mirar todo el escenario con una lupa todo el rato. Ahora, esta es la resolución que yo recomiendo, jugar en 1440p con FSR activado. La diferencia de temperaturas y carga de la gráfica no aumenta o disminuye, pero si obtenemos unos FPS más sin perder calidad de imagen. En esta resolución y con FSR activado podemos ver este efecto que ocurre en algunas partes del escenario. Es algo molesto, pero tus ojos estarán tan concentrados en la acción del juego que estos errores pasarán desapercibidos durante todo el juego. ¡Gracias! 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 Un caso curioso ocurre en Cyberpunk 2077. No obtenemos más FPS, pero sí obtenemos una leve bajada de temperaturas. La calidad de imagen es idéntica a la resolución nativa de 1080p. Pasamos ahora a 1440p y aquí ganamos una media de 15 a 10 FPS y también tenemos una leve subida de temperaturas. En esta resolución, al igual que en Spider-Man, el juego se ve espectacular. Las temperaturas no llegan a alcanzar el límite recomendado por AMD, así que podemos tener un gameplay fluido y tranquilo sin miedo a que la gráfica se nos dañe. ¡Gracias! 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 FCR 2.1 ha resuelto muchos errores que tenían sus versiones anteriores, como el efecto fantasma en la mayoría de juegos. Al día de hoy ese efecto fantasma es casi inexistente y se puede disfrutar el juego como si lo hiciéramos en la misma resolución nativa. Pronto se va a implementar FCR 2.2 en los próximos juegos. Si no estás usando FCR te animo a que lo uses. Es como descargar más FPS a tu tarjeta de video. Esta tecnología es asombrosa, es gratis y es compatible con tarjetas de video, tanto de AMD como de Nvidia. Creo que la RX 6600 será la nueva RX 580 durante los siguientes 5 años. El gran rendimiento que tiene en todos los juegos, todo eso por menos de 200 dólares, la convierte en una gráfica a tener en cuenta si quieres y necesitas una gráfica estrictamente para juegos en Full HD. Y ojo, no solo me refiero a esta gráfica y a otras similares de diferentes marcas que abundan en AliExpress. Esta gráfica es una excelente compra, ya sea nueva o usada, de marca china o de marca reconocida. Supera a la RTX 3050 y en muchas ocasiones se empareja en rendimiento con la RTX 3060, aunque eso sí, no logra superarlo. Obviamente, esta gráfica no puede competir contra la RTX en otros aspectos. En trazado de rayos, al no contar con hardware dedicado para ello, a esta gráfica le cuesta mucho, pero mucho, mantener un gameplay y unas temperaturas fluidas. Cosa que las gráficas de Nvidia, si cuentan con hardware dedicado para trazado de rayos en los juegos y es por eso que el precio de estas gráficas son un poco más caras que las gráficas de AMD. Si puedes estirarte un poco más, te recomiendo que vayas por la RX 6600 XT o si quieres algo más de fiabilidad en cuanto a los drivers, puedes optar directamente por la RTX 3060, ya que ambas gráficas están rozando el precio de 300 y 350 dólares, si hablamos de gráficas nuevas. En Aliexpress puedes encontrar la RX 6600 XT por en torno de 250 a 300 dólares en marcas reconocidas, como la Nitro Sapphire y XFX, que son fabricantes reconocidos por tener gráficas con excelentes disipadores. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC puedes unirte a los miembros del canal, ellos son los miembros del canal, gracias a su apoyo me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo, en serio mil gracias. Gracias por ver el video.